En el día 285 de nuestro reto Lee la Biblia este año, vamos a hablar acerca de Atrévete a ser diferente. En una ocasión tuve el privilegio de entrevistar al pastor Josef Nadarkhani, quien se hizo cristiano a los 19 años. Prosiguió su camino hasta ordenarse como pastor y liderar una iglesia en Irán. Ahora tiene 38 años, está casado y tiene dos hijos pequeños. En 2010 fue arrestado y sentenciado a muerte por apostasía, convertirse al cristianismo viniendo del Islam. Gracias a Dios, después de una constante presión internacional, la sentencia fue anulada en septiembre de 2012. Durante su juicio, el pastor Nadarkhani se negó a retractarse a pesar de enfrentarse a una sentencia de muerte, diciéndole al juez. Estoy determinado en mi fe y en el cristianismo y no deseo retractarme. William Hague, en aquel entonces ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, rindió tributo a su valentía. El periódico The Guardian lo describió como un cristiano valiente e inspirador. El pastor Nadarkhani, como muchos cristianos que hay en el mundo hoy en día, todavía tiene que enfrentarse a la persecución por su fe. Jesús nos da la imagen de la verdadera humanidad. Atrévete a ser diferente siendo como Él. No sigas lo que el mundo te dice que no es deseable, sino sigue a Dios para llegar a ser como más, llegar a ser más como Cristo. El Salmo 119, versículo 17 al 24, dice lo siguiente. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Más tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. El Salmo 119 habla acerca de ser un extranjero en la tierra. Sé un extranjero en la tierra. A veces sientes que no encajas del todo con la gente de tu alrededor en el trabajo o en tu vecindad. Tus valores parecen ser un poco diferentes. El salmista dice, en esta tierra soy un extranjero. Todos los grandes hombres y mujeres del Antiguo Testamento fueron extranjeros en la tierra. El apóstol Pedro escribe que hemos de vivir como peregrinos en este mundo. Igual que el salmista, por ser siervo de Dios, estaban llamados a ser diferentes de aquellos que los rodeaban. A diferencia de la gente de su entorno, el salmista escribe, Se consume mi alma por anhelar tus preceptos en todo tiempo. Al leer las Escrituras, ora. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Esta es una gran oración para hacer cuando estudias la Biblia. Solo entendemos aquello que es revelado por el Espíritu. En palabras de The Message, algunos de los que lo rodean son malos vecinos, que espacen habladurías con malicia. Por otro lado, las palabras de Dios son para Él como los buenos vecinos. Escribe, estoy absorto valorando tus sabios consejos. Si tus consejos para mi vida son lo que me dan deleite, los escucho como a los buenos vecinos. Señor, dame la valentía de vivir como un extranjero en la tierra. Ayúdame a consumirme de deseo por tu palabra y a meditar lo que dices. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu mundo. Primera de Tesalonicense 5 Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios sabiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como lleno. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Pablo exhorta a los hermanos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retenedlo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Saludaciones y bendición final. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Primera de Tesalonicenses 5 habla acerca de vivir de manera diferente. Al estar llamados a vivir de manera distinta del mundo que nos rodea, se nos dan instrucciones como hacerlo. Pablo escribe, no debemos pues dormirnos como los demás, atrévete a ser diferente. Pablo usa cuatro metáforas para describir el ser diferente. Luz, no oscuridad. El mundo que nos rodea vive en la oscuridad. No huyas de la oscuridad, sino ilumínala. Ustedes son hijos de la luz. La oscuridad implica ignorancia y pecado. Estabas en la oscuridad y Jesús hace brillar su luz en tu vida. Es hijo de la luz, ser hijo de algo es ser caracterizado por ello. Cuando se habla de los cristianos como hijos de la luz, significa que la luz es su característica distintiva. Día, no noche. Pablo escribe, son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Igual que en el punto anterior sobre la luz y la oscuridad, este punto también se refiere a lo mismo remontándose al día del Señor. Somos hijos del día del Señor con todo lo que esto significa en términos de anticipación y participación en el triunfo de aquel gran día en el que Jesús regresará. Despierto, no dormido. Pablo escribe, no debemos pues dormirnos como los demás. Los que duermen de noche duermen. Y prosigue, ya sea que velemos o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. Jesús está ahora contigo. El mismo Jesús usa estas expresiones de estar en vela, manteniéndose despierto. No te eches a dormir espiritualmente. Estate preparado, despierto y alerta para la llegada del Señor. Sobrio, no borracho. Pablo escribe, debemos tener control de nosotros mismos. La palabra control significa literalmente no intoxicado por el vino. Como las otras metáforas describe tanto un estado físico como una realidad espiritual. La ebriedad surge de la falta de autocontrol y la laxitud de los sentidos para escapar de la realidad. Busca tener autocontrol en todas las áreas de tu vida. Revístete de la fe, el amor y la esperanza. Tu estilo de vida tiene que ser totalmente diferente del estilo de quienes te rodean. Tienes que honrar a tus líderes, hermanos. Les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían, amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Está llamado a una vida de respeto. Trata siempre a la gente con respeto y sé siempre pacífico. Amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados y ayuden a los débiles. Y sea pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien. No solo entre ustedes, sino a todos. Si quieres sacar lo mejor de la gente, tienes que ver lo mejor en ellos. Sea amable con todos. La amabilidad debería ser una característica distintiva de tu vida. Procuren hacer siempre el bien. Hasta los más insignificantes actos de movilidad son tan poderosos que pueden cambiar el mundo a tu alrededor. Eres ciudadano de un mundo diferente. Tienes que aprender un nuevo lenguaje. Lo que aquí describe Pablo es efectivamente la gramática de un nuevo lenguaje. Estén siempre alegres, suelen sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. La oración tendría que ser como el respirar, algo que hacemos continuamente y a menudo inconscientemente. En vez de estar siempre quejándote, da gracias a Dios en toda situación, expresando tu acción de gracias a Dios y a los demás, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes. No apaguen el espíritu, no expresen las profecías, sometanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Todo esto puede darte una perspectiva un poco intimidante, pero no estás solo. Pablo ora así, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser. Y termina con una resonante nota de esperanza y ayuda. El que los llama es fiel y así lo hará. Señor, ayúdame a atreverme a ser diferente. Gracias porque moriste por mí, para que viviera junto a ti. Ayúdame a evitar toda clase de mal y a vivir una vida de amor, amabilidad, alegría y paz. Jeremías 25, versículos 15 al 38, dice, Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma mi mano, la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de tierra de Uz y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Escalón, a Gaza, a Ecrón y al remanente de Asdod, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de ese lado del mar, a Dedán, a Temas, a Temas y a Bus y a todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Sinri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros y a todos los reines del mundo que están sobre la faz de la tierra y al rey de Babilonia beberá después de ellos. Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel, beber y enviaráos y vomitar y caer y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre yo comienzo a ser mal y vosotros seréis absueltos no seréis absueltos porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos, tú pues profetizarás contra ellos todas esas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada canción de los lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra, llegará al estruendo hasta el fin de la tierra porque Jehová tiene juicio contra las naciones, él es el juez de toda carne entregará a los impíos a la espada dice Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos, sea aquí que el mal irá de nación y nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra y ya serán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán ni se recogerán ni serán enterrados como estiércol que darán sobre la faz de la tierra aullad pastores y clamad revolcados en el polvo mayorales del rebaño porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos y caeréis como vaso precioso y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño porque Jehová asoló sus pastos y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová dejó cual leoncillo su guarida pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña Jeremías 26 Jeremías es amena asado de muerte en el principio del reinado de Joasín hijo de Josías rey de Judá vino esta palabra de Jehová diciendo así ha dicho Jehová ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles no retengas palabra quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras les dirás pues así ha dicho Jehová si no me oyeréis para andar en mi ley la cual puse entre vosotros para atender a las palabras de mi siervo los profetas que yo os envío desde temprano y sin cesar a los cuales no habéis oído yo pondré esta casa como siglo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra los sacerdotes los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que habla todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo de cierto morirás porque has profetizado en nombre de Jehová diciendo esta casa será como siglo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo en pena de muerte ha incurrido este hombre porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído en vuestros oídos y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz de Jehová vuestro Dios y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros en lo que a mí toca y aquí estoy en vuestras manos haced de mí como mejor y más recto os parezca más a ver de cierto que si me matáis sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas no ha incurrido este hombre en pena de muerte porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías rey de Judá y habló todo el pueblo de Judá diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos Sion será arada como campo y Jerusalén vendrá a hacer montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque acaso lo mataron Ezequías rey de Judá y todo Judá no temió a Jehová y lloró en presencia de Jehová y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová Urias hijo de Semaías de Kiriat Jearín el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías y oyeron sus palabras el rey Joacín y todos sus grandes y todos sus príncipes y el rey procuró matarle entendiendo lo cual Urias tuvo temor y huyó a Egipto y el rey Joacín envió hombres a Egipto a el Natán hijo de Acbor y otros hombres con él a Egipto los cuales sacaron a Urias de Egipto y lo trajeron al rey Joacín el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros de Bulgo pero la mano de Aitam hijo de Zafán estaba a favor de Jeremías para que no le entregasen en las manos del pueblo para matar Jeremías 25 y Jeremías 26 hablan acerca de hablar de manera diferente la gente no siempre quiere oír la visión de las cosas de Dios hace falta valentía para proclamar la palabra de Dios a una sociedad que tiene sus propios puntos de vista los cuales pueden ser muy diferentes de los de Dios el ministerio de Jeremías requirió una gran valentía tenía que atreverse a ser diferente de los profetas de su entorno que profetizaban la paz mientras que Jeremías sabía que exilio estaba por llegar estaba advirtiendo al pueblo del desastre que se avecinaba Dios le dijo di todas las palabras que yo te ordené no omitas ni una sola palabra tal vez te hagan caso y se conviertan de su mal camino pero en cuanto Jeremías terminó de decirle al pueblo todo lo que el Señor le había ordenado los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo lo apresaron y le dijeron vas a morir una vez más la respuesta de Jeremías fue muy valiente así que enmienden ya su conducta y sus acciones y obedezcan al Señor su Dios y el Señor se arrepentirá del mal que les ha anunciado pero sepan que si ustedes me matan estarán derramando sangre inocente el Señor me ha enviado a que les anuncie claramente todas estas cosas de hecho como Joseph Nadarkani Jeremías se escapó de la sentencia de muerte pero ambos estaban dispuestos a pagar el precio final por permanecer fieles a Dios puede que no tengamos que enfrentarnos a las mismas presiones pero con frecuencia no agradaremos al mundo que nos rodea por ser diferentes que no te sorprenda o te desaliente recibir una oposición así como Jesús dijo a sus discípulos en este mundo afrontarán aflicciones pero anímense yo he vencido al mundo Señor gracias por los ejemplos del pastor Nadarkani Jeremías Pablo y en última instancia el mismo Jesús quienes estaban dispuestos a atreverse a ser diferentes de quienes lo rodeaban incluso hasta el punto de ser sentenciados a muerte dame la valentía para atreverme a ser diferente y proclamar las palabras que me digas que proclame que Dios te bendiga